Después de esto nosotros les conocemos si el alcalde ha trabajado en promovio o todo lo que en adelante viene, porque nunca se nos ha consultado, nunca se nos ha reunido y formado para poder nosotros conocer o consensuar qué programa, qué contiene ese programa municipal de vivienda. Desde ahí nacen los conflictos, desde ahí nacen los conflictos y prácticamente hay zonas que se han venido lotezando sin tener los documentos legales y normas como el tema del reglamento, que tiene que haber partido desde ahí. Desde marzo a la fecha se han venido entregando lotes, tomando áreas de aportación, losas deportivas, campos deportivos, cerrando calles, cuando ni siquiera el reglamento lo tenían aprobado. Recién el 28 de junio de este año han aprobado un reglamento en el consejo municipal, cuando desde marzo ha venido toda esta distribución, sin la calificación, sin sensibilizar con la población, han venido entregando y repartiendo lotes sin pasar los filtros correspondientes. Y se supone, nosotros que somos los polvos concesionarios, que cumplimos 8 años en el mes de noviembre, con una población acentuada, el alcalde ha recibido como transferencia con la resolución 137 estos terrenos. Entonces, en esa resolución, ¿por qué ahora nos somete a todos a aprobar, a someternos a un nuevo plano? Si nosotros somos una población prácticamente ya acentuada, nos pretende desconocer nuestras medidas, nos pretende prácticamente hacer una nueva lotización, aprobar o someternos todos a un nuevo plano. Bueno, ¿por qué no prácticamente aprobó ese promovio a las zonas que recién están llegando los nuevos concesionarios? No desconocernos nuestro plano de ubicación que tenemos nosotros hace 8 años, yo lo repito, y prácticamente ese es el origen del conflicto. ¿Este plano ha sido presentado como requisito? Hay muchos días anexos para que bienes nacionales le transfieran los terrenos a la municipalidad. Entonces, eso es lo que queremos, una solución. Si aquí hubiese habido un diálogo, que era lo principal, nunca hubiésemos llegado a esta solución. Porque aquí entendemos que es un abuso de poder. Y eso es lo que ha llevado a todo el conflicto social que ahora sí vive en Buenavilla. que el alcalde lo mienta o vaya ya conforme la audiencia que hemos tenido el miércoles con el mismo superintendente y con el congresista Elías Rodríguez con quien vamos a hacer una nueva audiencia el 6 de septiembre él dice que todo es una maravilla que Buenavilla es un paraíso pero señor, este es un conflicto social que vive diariamente nuestra comunidad y por ese motivo de surpación de nuestro campo de bombonera hay un proceso una investigación fiscal en curso por surpación agravada cuyas audiencias están programadas ya a partir del 26 de agosto hasta el 6 de septiembre que están las audiencias de la fiscalía programadas entonces el alcalde no va a decir que acá no pasa nada señor entonces lo que determinan las autoridades vamos a acatar pero queremos el entendimiento y el alcalde se está cerrando a tener un diálogo diciendo ahí no hay presidenta casualmente por ese motivo por desconocer nuestra dirigencia es para que aquí diga que acá no hay nadie con quien coordinar porque eso también es sospechoso que por dos veces consecutivas entonces mi persona ha ganado democráticamente con el 70% las elecciones aquí en nuestra comunidad limpiamente y ese es el respaldo que a mí me interesa de la población y si él no me ha reconocido se está ventilando el caso en el poder judicial en un proceso contencioso administrativo lo que es la parte judicial señora Contra Nacionaria solamente le estoy narrando lo que está pasando aquí ya le escuché y le entiendo mucho el tema de su problemática pero nosotros somos directamente para supervisar lo que es el área que se la ha transferido en mérito de la resolución 137 y por ende estamos haciendo una inspección de campo correcto me parece bien ya cualquier tipo de información usted lo puede requerir también ante la misma superintendencia por transparencia y en este caso de esa forma usted puede sentir informada respecto a la denuncia que usted se acuerda claro lo que nosotros queremos doctor que por favor se constituya el área que supuestamente está en conflicto que nosotros estamos observando el área de la bombonera y que se confirme que se constate que ahí hay lotes inclusive para que se ha acercado hay gente que no se vivencia usted mismo va a poder ver que hay más presas ahí que hay un cerco en el entorno y ahorita usted va a ver lo que están armando se supone que desde marzo el alcalde ha lotizado a esa gente con ayuda y hay videos hay fotos todo en el despacho de bienes nacionales donde mismo Serenago está haciendo este trabajo vamos a continuar primero con la inspección nosotros nos garantizamos que nosotros no vamos a crear conflictos ni nada y enfrentamientos somos respetuosos de su trabajo que ustedes han venido a hacer lo que sí les pido que como se mete por favor mantenga un poco nosotros no vamos a nosotros no hemos venido acá a provocar que estamos en nuestro trabajo correcto no hay problema de nuestra parte no hay problema nos entendemos nos entendemos no hay problema no hay problema no hay problema de qué zonas no se sabe de qué zonas de las zonas netamente de la resolución que la señora habla de la 137 y en 2017 y hasta el momento bueno qué es lo que están encontrando no le puedo dar todavía una conclusión todavía estamos recorriendo todavía lo que es el año hoy nada más están van a estar todo el día y ahí se van o no no están todavía sino lo que es el trabajo así por favor perfecto muy amable gracias gracias